muy buenas a todos chavales hoy estoy en un nuevo vídeo hoy voy a hacer otra serie sobre también supervivencia pero de zombies trata sobre last day on the head survival creo recordar y tengo que hablar sobre este juego porque básicamente hace una beta esto es el primer error que he visto que me fijo hace una beta puedes o sea puedes lo que pagar dinero por tener recursos y ahí va la pregunta hace una dieta jamás puedes decirlo no pueden meter dinero o sea no pueden no pueden hacer que tú que puedes que puedas pagar el juego de beta porque quien puede que puede saber si lo abandona o algo por el estilo lo que está pasando este juego que madre mía supervivencia super bien hecho gráficos de la hostia vale todo lo que tú quieras pero puede ser un engaño de la hostia que por ejemplo lo que las armas se te gastan entonces te gastas 21 euros una mierda de esas y se te va gastando pues para que lo quieres básicamente es así y después eso pues vamos a enseñar no vale creo que aquí lo que pone aquí abajo beta y no te puedes fijar de esto así aquí tengo mi casa que cuando pasa un tiempo a la zona vista ataca y también para que veáis eso tengo aquí un objeto que una moto que esta moto supuestamente debía dejarme de ponérmela pero que no me deja ponérmela porque porque es una vita y hace una vita pues no te deja ponérmela y te deja completarlo o sea que es así en mes si te vamos al punk que creo que si no sé no te deja vencer ni ponérmela porque básicamente es una vita así que tener cuidado con lo que lo que hacemos porque es así este juego es un engaño de la hostia y ya está y ahora mismo yo aquí tengo la tuerca de la mierda esta y aconsejo si jugáis a este juego ir siempre con comida no mucha no me voy a quitar la C creo que esta es la del punk que no me deja poner es que no me quiero equivocar pero vamos que queda así y también quiero decir algo que si oí algún ruido raro es el aire acondicionado y ya está martillo, esto y la chope esta que no me deja ponérmela básicamente ah y también podéis craftear bueno eso de momento te deja tener todo esto que es lo que ha dicho la gente que la mitad de las cosas no te deja hacerlas y si quieres defender tu base de los zombies necesitas por lo menos nivel ochenta y no me creo que nivel si ochenta y ocho lo que es ochenta y ocho para ponerla aquí que te defienden los zombies que eso me parece a mi una puta burrada me voy a arreglar un poco pero que que es lo que es yo diría que no fíe ir a este juego también yo pienso meter dinero pero digo para que voy a meter dinero si por lo que pueda pasar entonces bueno por lo menos te regalan cosas que menos vamos a ir por lo menos aquí que necesito rocas que las rocas son para o sea pueden mejorar las estructuras que es eso o sea la estructura para que los zombies cuando te ataquen no pero yo tampoco diría no recomiendo que mejoréis nada de la casa que los destruyen los zombies ah y también otra cosa que se me olvida aquí supuestamente es un multiplayer que son así como bots o sea en realidad no es multiplayer o sea engañan a la gente o sea son jugadores que tienen una especie de de programación y tienen diferentes nombres que te hace creer que a mi y yo soy muy tonto y yo me lo he creído que eran o sea era gente que estaba jugando al juego pero me fijé que estaban siempre con el auto que es esto que si es que es un buen juego lo que tú quieras pero que si quieren engañarnos pues bueno pero que así es y no tengo pico para esto ni tengo o sea tengo la pistola pero es que no la quiero usar básicamente creo que lo puedo practicar no necesito madera así que que yo me he vuelto loco intentando meterme en lo que es la base esta del bunker y es que no se puede porque es que se necesita un código que creo que en la otra más similita y que ahora no lo enseñaré los juegos que creo que este video se haga muy largo como el de Battleground el gran Battleground mira que va bien mi vida mi puta casa holy crap esto por aquí esto por acá y bueno que si que ya está que me voy cagan al echar de aquí y yo lo enseño voy a hacer un poco más de punita juego ahora nos vamos al bunker al bunker es este y lo que yo os digo en este bunker de arriba si se puede abrir pero no se puede abrir con o sea dentro de ahí hay un código que no no se puede acceder ni aquí tampoco ni aquí creo que tampoco se podía acceder porque tampoco te dejaba acceder lo que es el ese es para llegar aquí o sea que aunque paga el dinero no que no no puede que no sé si me estoy equivocando pero bueno yo aviso ya con este lo digo no ves aquí por ejemplo necesito un código que no se puede poner porque es que no no hay bueno si se lo van a cambiar pero que no no se puede y así es imposible y que yo sepa ya no hay nada más que comentar o lo de los pavos estos del pito lo de los lo del online ah y también los eventos que también hay famos ahí me estoy arriesgando bastante no sé si lo sabemos o sea si lo sabéis pero voy a crear lo que viene siendo un hacha y voy a entrar seguramente la cague bastante la cague bastante pero bastante de cojones mierda ya empezamos chavales no me gusta la pistola que me podemos matar que da gusto eso sí la gráfica de este juego está bastante bien y es lo que digas depende del móvil yo lo tengo en ultra y me va de puta vale aquí está vale aquí vienen nuestros problemas no mato no mato debía de tener una pistola de momento no he cogido ninguna lo que me da el fusil me voy a quitar los pantalones me acabo de dar cuenta un machete no me quiero quejar pero es una mierda no 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 sí 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 mira que lo sabía vamos a usarlo ya sabes que guapo esto es lo que yo quiero esto es a más salvo esto lo voy a comer esto lo meto aquí y ya está quiero que no 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 sí bueno y este juego cuando lo que es cuando lo actualicen o metan lo que es coño lo mejor en o algo por el estilo pues subiré el vídeo y ya está dale like y suscríbete y nos vemos hasta la próxima